Pie de Reese's, una receta espectacular que no se pueden perder. Ya mismo quédense aquí que la receta está increíble, muy fácil de hacer. Para la base de galleta de este delicioso pie de Reese's, vamos a poner en un bowl las galletas molidas junto con la mantequilla derretida. Aquí escogí unas galletas que en Colombia se llaman galletas de milo. Son unas galletas de chocolate, pero de un café más claro. Si quieres, puedes utilizar también las galletas Oreo, aunque para el pie de Reese's no es lo ideal utilizar una galleta que sea tan oscura, sino un café más claro. Así que busca en tu ciudad las galletas que encuentres de chocolate, pero que no sean un café tan oscuro. Las combinamos muy bien y las vamos a poner en el molde y empezaremos a presionar con la mano para así formar la base y los laterales. A este molde no le tienes que agregar nada desmoldante. La galleta ya tiene tanta mantequilla que cuando el postre o el pie esté listo, simplemente vamos a calentar un poco los laterales del molde y él con la grasa va a despegar inmediatamente. Así que no tienes que agregarle nada al molde. Mira que con los dedos primero voy formando los laterales. Estos laterales te deben quedar aproximadamente de medio centímetro de grosor, que todo te quede parejo. Cuando tú ya tengas los laterales listos y tengas toda esa pared de medio centímetro de grosor que sea pareja, ahí con ayuda de un vasito vamos aplanando la base para que te quede perfecto este pie y no te vaya a quedar en unos lados más delgados que en otros. Es muy importante que el grosor de la galleta, tanto en la parte de abajo como en los laterales, sea siempre muy parejo, porque si no, cuando lo desmoldes y de pronto si lo vas a entregar para la venta, se puede llegar a desbaratar. Así que ten mucho cuidado y también procura que la galleta esté muy bien molida. Cuando quedan grumos de galleta y lo vamos a desmoldar, se nos puede llegar a desbaratar. Así que es muy importante que la galleta esté muy bien molida. No le tienes que quitar la crema a la galleta, para nada. Simplemente es galleta molida, la puedes moler con la crema y todo. No le tienes que quitar esa crema, no te preocupes, para que no gastes tiempo en eso. En este momento la galleta está muy suave, así que la vamos a llevar a congelación por 15 minutos, mientras preparamos el relleno. Para el relleno vamos a hidratar la gelatina en el agua. El agua que esté fría o a temperatura ambiente, no hay ningún problema cualquiera de las dos temperaturas. Revuelves muy bien para que no queden grumos y la dejamos hidratando. Mientras tanto ahora en un bowl pondremos el queso crema, la mantequilla de maní, que puede ser mantequilla de maní, con trozos de maní o sin trozos de maní. En este caso elijo la que tiene trozos, que me gusta mucho más. La leche condensada y empezamos a batir con la batidora, hasta que estos tres ingredientes homogenicen muy bien y no nos queden grumos de queso crema. Puedes utilizar el queso crema de tu preferencia, cualquiera te va a servir, aunque si es tipo Philadelphia, que tiene más textura, te va a quedar mucho mejor. Cuando ya tenemos todos estos ingredientes homogenizados, paramos un segundito la batidora y vamos a agregar la crema de leche y también le vamos a poner la crema agria o sour cream. Esta crema agria, si no la tienes, la puedes reemplazar por crema de leche y no hay ningún problema, aunque con el toque de crema agria queda delicioso y contrasta muy bien con el dulce. Batimos con la batidora hasta que todo homogenice. Todos estos lácteos te recomiendo que estén fríos, porque así la crema va a obtener textura mucho más fácil cuando tú la estés batiendo. Si los lácteos no están fríos, te va a quedar una crema demasiado líquida y no va a quedar esponjosa cuando la vayamos a comer. Ya lo vamos a batir entonces a velocidad media alta. Mira que ya va obteniendo esa textura deliciosa y al incorporar aire, esto quiere decir que en boca nos va a saber mucho más rico. Derretimos la gelatina aproximadamente 30 segundos en microondas o la puedes derretir a fuego directo. Cuando esté bien caliente, le agregamos 3 cucharaditas del postre e incorporamos muy bien con batidor para temperar la gelatina. Esto se hace para que no queden grumos cuando tú agregas la gelatina al postre. Cuando ya está temperada, con esas 3 cucharaditas de postre, agregamos esa gelatina a todo el resto de la preparación. Y ahí sí vamos a homogenizar con la batidora. Puedes homogenizar con la batidora o puedes hacer este proceso también con un batidor de mano. Pero sí es muy importante que acá lo hagas con batidor o con batidora para evitar que te queden grumos de gelatina y también para lograr que toda la gelatina se incorpore de manera perfecta. Cuando ya tengamos toda esta mezcla lista, vamos a ponerla sobre la base de galletas que había estado previamente refrigerada. Es muy importante que haya estado previamente refrigerada para que la galleta ya esté totalmente consistente. Ponemos toda esta mezcla en el molde. Mira la delicia de textura con la que va a quedar. Y cuando ya llenemos todo el molde con la mezcla, lo vamos a llevar a refrigeración por aproximadamente una hora. Mientras tanto, preparamos la cubierta. Para esto, pondremos en un bowl el chocolate junto con la crema de leche. Y aquí, después de esta crema, vamos a agregar un ingrediente que es súper importante en este caso, que es el aceite. Todo esto lo vamos a llevar junto a microondas por aproximadamente un minuto y medio. O puedes hacerlo a fuego directo, pero en calor bajo. Vamos a calentarlo en microondas, sacamos, homogenizamos muy bien con batidor y cubrimos el postre en la parte de arriba. Acá es muy importante que tengamos en cuenta una cosa y es que el postre debe estar frío antes de poner la cobertura en la parte de encima. Y también es muy importante que tengas en cuenta que el aceite es para darle mayor suavidad a esta cobertura. Si no tiene aceite, se pondría muy dura en refrigeración. Acá lo vamos a llevar a refrigeración por aproximadamente otra hora más. Y luego que ya esté totalmente cuajado, vamos a calentar un poco los laterales del molde. Estoy usando una pistola de calor que venden en cualquier lugar donde vendan cositas de ferretería, pero lo puedes hacer también si quieres a fuego directo con la llama del fuego, del fogón de gas. Aquí lo vamos a desmoldar. Y como te digo, no había que untarle absolutamente nada al molde. Él con el calor ya va a despegar solo porque la galleta tenía mucha grasa. Y el aceite es muy importante en esa cobertura porque ahora que cortemos vas a ver que se siente muy suave. Y es porque el chocolate con la crema solos en nevera se pone muy duro. Pero si ponemos chocolate, crema y aceite, ya queda más brillante y da una textura mucho más suave. Mira la tajada tan espectacular con la que queda este delicioso postre. Este es un postre que debes conservar refrigerado, aunque si lo dejas afuera por una hora, no le va a pasar absolutamente nada. La suavidad es increíble. Te rinde aproximadamente de 12 a 16 porciones. Y como te digo, queda espectacular. Lo puedes decorar con unos ruises y así venderlo o compartirlo en familia. La mejor parte de todos los videos es la probada. Y hoy estaba que me moría después de hacer esta receta por probar esta delicia porque no lo he probado. Y esto es tan... No, ¿qué es esto? Sabe igualito. Hasta mejor. En serio. No, es que, ¿qué les digo? Esto está delicioso. Está espectacular. Qué suavidad, qué cremosidad, qué sabor, qué delicia. Así que practiquenlo en casa. Recuerden suscribirse a este canal. Activar la campanita para que cada semana les llegue la notificación de un video nuevo. Y también recuerden seguirme en TikTok y en Instagram como Juliana Postres. Así que nos vemos la próxima semana con más recetas súper deliciosas.